¡Hola niños y niñas! Hoy es un día fatídico. De hecho, lo veis en plan con el fondo épico, porque es muy épico, está como súper bonito y luego allí está muy épico. Hoy toca pasarle la ITV a la pequeñina. Resulta que esta pequeñita ya tiene casi 21 añitos. Joder, se dice pronto, ¿eh? Pero claro, cada dos años hay que pasar la inspección técnica de vehículos, que consiste en un examen para saber si tu moto puede seguir circulando por las carreteras españolas. La moto la tengo estrictamente de serie, pero tenemos que hacerle una serie de cositas para poder pasar la ITV. Así que, niños y niñas, deseadme suerte y dentro, intro. Muy bien, pequeña. Toca pasarte la ITV. Lo primero, quitarte los intermitentes de AliExpress, que no están homologados. Son muy bonitos, se parecen a los del nuevo modelo, pero no están homologados, por lo tanto, hay que cambiarlos. Lo segundo, cambiar las bombillas traseras, que se suelen fundir muchísimo en esta moto. Y bueno, para los intermitentes he elegido estos V-Parts, creo que son Vigma, no lo sé. Son pequeños, son feos, son horribles, pero son homologados. Y con esto pasaré la ITV. Y para sustituir las dos bombillas de la parte de atrás de la moto, la de posición, he comprado, pues para futuros, cuatro bombillas. Esta moto lleva dos en el colín, vamos a sustituirlas. Y ahí abajo están los intermitentes. A por ellos. Las bombillas halógenas no se tienen que tocar con los dedos, ya que la grasilla que dejamos pegada puede ayudar a que estas se fundan. Por suerte, llevo mi camiseta Toflama de Power Willy, que al ser elástica me permite colocarla sin tocarla con la piel. Power Willy paga la promo. Los soportes de las bombillas de esta moto son muy puñeteros, porque se alcanzan muy mal con dos dedos y hay que girarlos con bastante fuerza. Si tenéis un sistema parecido, os recomiendo lubricar la unión para facilitar la apertura y cierre de la tapa. Ahora toca cambiar los intermitentes, que al fin y al cabo van anclados con tornillo de tuerca. Están duros, ¿eh? Ojo a la chapuza. Este era yo hace unos años. Este era mi plan, que cuando haces las cosas con prisas, pues te queda esto. Procedo a quitar la chapuza y... ¿En serio? ¿He enrollado el cable en el conector? Me cago en... Increíble. Bueno, tampoco son tan feos. Ahora, con una crimpadora pela cables del Lidl, dejo un acabado mucho mejor utilizando conectores rápidos para poder enchufar y desenchufar los intermitentes con seguridad y facilidad. Aparte, le pongo unas fundas termorretráctiles de color para identificarlas rápidamente y calentadas solamente en un lado para que no haya cortos y se puedan desconectar con facilidad. Y así quedan perfectamente protegidos. Para pelar los cables podéis utilizar un pelacables, un cúter... O los dientes. A tu dentista le gusta esto. ¿No, visita? Buenos días, Mix. Y pasamos los cables para adentro. Se aprieta la tuerca y a conectar el cablerío. Hombre, son pequeñitos, pero no son feos del todo. Ahí estás. Esto está algo mejor. Esto ya va con cinta aislante. Aprovechamos para acariciar a Rúcio, el perrucio, que está a punto de dormirse. Una vez hecho, comprobamos que funciona. ¡Joder, cómo lucen! ¡Madre mía! ¿Qué te parece, Mix? ¿Qué te parece, Mix? Venga, ayúdame con la basura. A ver... Toma, esto para basura. Basura, ven conmigo. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Basura, basura, basura. ¡Oh! Casi, ¿eh? Casi. La próxima vez una chucha. ¡Capa caño! ¡Capa caño eres! Vale, vamos con los delanteros y... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Eso es el refrigerante! Ahí estás. ¿De dónde coño viene este refrigerante? Finalmente, solo era un manguito que se había soltado un poco. No lo pude grabar porque estaba muy escondido, pero lo volví a apretar y me puse de nuevo con los intermitentes. Es lo que tienen las motos de esta edad. Los intermitentes delanteros los dejé exactamente igual que los traseros, solo que son un poco más difíciles ya que hay que retirar los carenados y parte del salpicadero para acceder a los cables. Aquí es donde una moto naked gana por goleada. Los mantenimientos y reparaciones son mucho más fáciles. Listo, a cerrar el carenado y vámonos a la ITV. Bueno, pues ya estamos en mi ITV favorita. ITV favorita porque no sé por qué siempre que vengo aquí apruebo el examen. Cuando voy a la de Navalcarnero, por ejemplo, ahí siempre me sacan algún fallito y me tiran la ITV. Vamos para allá. Vehículos ligeros. Voy a ir sacando la Doku, Documentation, que la tengo aquí. Odio estos sitios. Hace tiempo tuve un coche. Era un Peugeot. Un Peugeot 206 precioso. Y lo único que hacía era dar problemas todo el santo día. En fin. Entonces el proceso es el siguiente. Llegas aquí, enseñas el permiso de circulación, que significa que la moto está permitida para circular bajo tu nombre. Y después se presenta lo que es la tarjeta de la ITV. Como esta moto ya tiene muchos años, tengo dos tarjetas. De todas las veces que ha probado. Y como ya no entran más, pues me han dado otra tarjeta de la ITV, entonces tengo que presentar las dos. Es poco intuitivo, pero bueno, algo es algo. Vamos allá. Estoy bastante nervioso. Vale. Carril A, línea 1. Me han dicho muy amablemente que desgraciadamente aquí dentro no se puede grabar. Así que chicos, deseadme mucha suerte. Ahora os mando un resumen. Creo que todo está en regla. Creo que todo está bien. Creo que todo funciona. Vamos allá. ¿Cómo está, doctor? No ha habido suerte. No ha habido suerte. Claro que la ha habido. Joder, digo. Algo he tocado. Algo he tocado y algo he roto. Ahora dos añitos más. Maravilloso. Muchísimas gracias. Pues mira, hombre. Por ser tan bueno conmigo siempre, ¿vale? Nos vemos. Un placer. Chao. Vamos a ver qué nota ha sacado en el examen. Tú, 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 tú. Mira, fíjate. Ralentí acelerando. Y aquí creo que tengo el resultado del año pasado. Mira, 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 mira. Dios. Mira. Podemos comparar cómo ha ido envejeciendo mi moto. Mira, fíjate. CO emitido acelerando. Antes era 0.80 y 1.10. Y ahora es 2.10, 1.37. Es decir, ha dado un poquito alto. Le ha entrado un poquito de tos. Y también hace mucho más carraspeo porque antes los ruidos eran 90,8 decibelios. Ah, 6.000 y pico vueltas. Y ahora son 93,8. Ha subido 3 decibelios. Uy, uy, uy. Te estás volviendo más carra, ceberrita. Oh, qué tranquilidad. Qué placer. Qué gustito. Saber que... Oh, ya voy legal por la vida. Bueno, ahora que hemos pasado la ITV, vamos a colocar camarita auxiliar que siempre viene bien. Ah, estupendo. Y por supuesto, la imagen de marca que no falte nunca. Siempre, siempre, siempre es importante mantener una buena imagen de marca que nunca falle. Uf, qué gustito. Dos añitos de tranquilidad. Qué bien. Uf, baja la onda. Es uno de los sitios más peligrosos del mundo porque la gente está muy empanada conduciendo. Hay que largarse de las rotondas rapidito. Que la peña está muy empanada. Bueno, como habréis visto en el título, también hay una Kawasaki relacionada en este capítulo. Resulta que llevo como tres años buscando el metraje de un capítulo perdido y ayer mismo lo encontré. Y consiste en una prueba de una moto, una Kawasaki Ninja 600, que salió hace unos cuantos años atrás y que tenía una particularidad en sus papeles. Resulta que es una moto de 120 caballos aproximadamente. Pero en el carné de moto antiguo se permitía llevar durante los primeros años cualquier moto limitada a menos de 25 kilovatios. Es decir, 35 caballos. ¿Qué pasa? Que esta no es una moto... A ver, me da miedo este coche. Me dan miedo todos estos hijos de puta que no saben... ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Qué pasa? Que esta moto no es una moto normal a la que se le ha aplicado una limitación. Sino que de serie es una moto que da 120 caballos, pero en los papeles dice que solamente da 25 kilovatios. Es decir, los 35 caballos. Esto hace que sea una moto en papeles totalmente legal para conducir tanto con la limitación antigua como con la limitación actual. Técnicamente de serie tiene esa potencia. Y técnicamente es legal, pero es ilegal porque tiene más potencia de la permitida por el carné A2. Entonces es una movida. Entonces hoy os voy a enseñar la prueba de esa moto, una moto deportiva de verdad. Que hoy en día ya no se vende en esa clase de motos, menos todavía. De 120 caballos que se puedan llevar con el A2 casi ilegalmente. Así que nada, niños y niñas, volvamos atrás en el tiempo y dentro vídeo. Bueno, te la doy a medio depósito, así corre más, ¿va? Ponlo en sincronización de nuevo. Y emparejado con éxito. Emparejado con éxito. A esa velocidad, chaval. Esto es una prueba, esto es una prueba. Sí, ahora te escucho. Están guapas, ¿eh? Están beautifuls las dos. Bueno, niños y niñas, vamos a probar la ninja ilegal. Vale, Raúl, ¿qué me puedes contar de esta maravilla? ¿Cuántos caballos tiene? Ni puta idea, venga, pues pasamos a las características técnicas. Vale, Raúl. Pa, pues. Bueno, vas a llorar con lo suave que va mi moto Vas a llorar Tiene unos 118, 115 caballos en pista 118 Claro, es que es eso Hay mucha peña también que si meta los caballos de sus motos 130 caballos, venga, con más de 130 Estamos locos A ver, las pegatinas influyen Y la tuya veo que tiene un montón Yo no he puesto ninguna No, no, la pieza está así o qué Y esto, qué Esto es nunca circuito A ver, me mola mucho que vaya con la horquilla invertida Con las pinzas de frenos radiales No son monobloque, pero bueno, se lo perdonamos La bomba no es lo que ven cosas Bueno, ahora lo veremos Hombre, la bomba es radial No ¿Es una bomba radial? Entonces estoy pecando de cuñado La radial va, ataca verticalmente Claro, debe ser Esta si te das cuenta, ataca para allá Pero las estopan para acá Normalmente atacan del otro lado En el circuito se me ha llegado a fatigas ¿Sí? En la carretera nunca, jamás, ¿sabes? Pero en el circuito sí que empiezo cenando con un dedito Y al final tienes que coger con toda la mano Al final puse los latiguillos Sí Y cambié el líquido de frenos Y después fuiste al circuito y te seguías falleciendo Hostia, chaval A ver, el circuito de la grátula es mucha tralla, ¿sabes? No es lo mismo Y frenar fue nada Pero no fue nada con el mismo tacto Claro Ya frenaba la maneta y ya es el final Madre mía, tú, qué postura ¿Qué lleva? ¿Estriberas o algo? ¿O va de serie? Ah, de serie Me cago en la leche Bueno, las estriberas son deportivas Pero no retrasadas Jojo, el sonido es precioso, ¿eh? Ya, lo voy a echar de menos La tuya mola Porque vas como muy asentado Muy agarrado a la moto Muy acoplado En esa moto vas más sueltecito Más cómodo Sí La verdad es que es cómoda de cojones esta, ¿eh? My goodness Buah, chaval La postura mola a un taco, ¿eh? ¿Qué llevas? ¿El debe killer al puesto, no? Eh, no Ah, ¿vas sin debe killer? Sí Ah, muy bien Voy con una moto limitada en papel Y sin debe killer Saludos a la Guardia Civil Pero... Saluditos Tengo que pillar a una incorporación Para ver cómo va de estrujamiento esta moto, ¿eh? ¿Destrujamiento? Hombre Pues en primera, si la estruja, se te levanta Se lo aseguro ¿Se me levanta? Sí ¡Pumma! Tiene mala leche, ¿eh? Hombre, sí Obviamente esta moto no tiene 25 kilovatios, ¿eh? Hombre, es una moto de decir que siempre llevarla Muy alta de vuelta para que corra Esto sí, es verdad Sí, sí, sí Sí Cuando la sube, saca toda la garra, chaval ¿Qué te parece la mía? Muy suave de todo Muy suave de todo, ¿no? Un pony, sí Es un pony A ver, esa sí Si la levantas de vueltas También se porta bastante bien A ver, no tiene tantísima Picudez como la tuya Pero... No, igual todo, ¿sabes? Va a hablar de todo Los frenos son un poco tardíos, ¿no? Sí, los tuyos muerden antes No hay que quedar cómodo en la moto esta, tío En la mía siempre va alerta, que sí Va demasiado Al ataque A ver, el asiento es duro Es para acoplarse Hay que estar hasta en forma Para estar aquí dentro metido, ¿eh? Sí, sí Bueno, pero es que con esto puedes ir a donde quieras Tengo ganas de tener una moto cómoda también Si te digo la verdad Porque esta va a estar disfrutando solo en las curvas Ya El resto del camino vas a estar a polla Voy montando en moto y voy cómodo Eso es una sensación nueva para mí, ¿eh? Ya, ya Es decir, voy cómodo Voy a gusto Sí Joder Todo el guay, ¿sabes? Voy a darle un esteleroncito A ver cómo va Mete primera y a chucha Tienes un piñón menos Se nota, ¿eh? Sí, ya que sí Se nota Sí, sí Tu suspensión es claramente más dura que la mía ¿Qué? ¿Nos cambiamos las motos y volvemos a la realidad? Vale, como quieras Vamos a ver Muy chula, tío La moto es un cohete Ahora Machaca, ¿eh? Machaca la espalda Y el culo Y el culo Lo tengo cuadradísimo Y está moviéndome encima la moto, ¿eh? Madre mía Voy a cacharro Pues nada, niños y niñas Ahí está la prueba de la ZX-6R 636 Ninja Vamos a volver a nuestra realidad Que no es triste, es maravillosa ¡A mojo, niño! ¡A tope de Flamex! Bueno, niños y niñas ¡Qué suave mis mandos, onda! Si es que no puedo evitar ser un tal y onda Pues hasta ahí la prueba, amigos míos Tomo nota mental De que a partir de ahora las pruebas las haré en circuito Porque es muy arriesgado hacer pruebas de motos deportivas en vía pública Básicamente porque en el momento en el que metes segunda Ya te vas a la cárcel Contusiones finales sobre esta moto Moto deportiva de aproximadamente 120 caballos Muy potente, muy picuda y encima con una aceleración mejorada al haberle cambiado el piñón de ataque Absolutamente incómoda, con un rendimiento absolutamente potente Sin duda es una moto que mola un huevo Realmente desconozco si se tiene en cuenta la legalidad de sus papeles o la ilegalidad de su potencia real Pero sin duda me parece un modelo muy muy interesante a conocer Si tuviese que elegir entre esa moto y esta Lo siento muchísimo Kawasaki Es una moto de puta madre Pero es una moto deportiva Y esta es una F deportiva Es cómoda Es deportiva Es bonita Es fiable Y sobre todo su tacto es mantequilla El embrague de esa ninja estaba bien durito Pero sin duda me lo he pasado genial con ella Así que nada niños y niñas Gracias por disfrutar un capítulo más en este canal llamado Majes en Moto Ya llevamos 4 capítulos asfálticos La semana que viene toca ya uno de campo Y os aseguro que será una buena aliada Como siempre amigos míos Gracias por estar ahí Y nos vemos cuando nos vemos ¡La semana que viene! ¡Gracias!